Hande Ersel devela sus nuevos planes junto a Hakan Savansi. La actriz y el empresario compartieron una velada romántica en el marco de un importante compromiso. Hande Ersel se encuentra desde hace algunos días en la India, país que visitó junto a Hakan Savansi para participar de una nueva edición del FICCI Frames, una convención internacional de la industria cinematográfica local. Desde allí, el empresario compartió sus planes más románticos junto a la actriz. La India no es un destino más en el vasto recorrido que han realizado Hande Ersel y Hakan Savansi en el último año. Acostumbrados a visitar aeropuertos para conocer nuevas ciudades y distenderse en sus jornadas de vacaciones, en esta ocasión, la pareja se ha trasladado hasta el sur de Asia para participar del destacado evento cinematográfico. Desde allí, la ex de Kerem Bursin compartió una cena romántica junto a Hakan Savansi, quien compartió el registro de su velada mágica en sus historias de Instagram. El empresario estuvo acompañando a Hande Ersel en la gala del FICCI Frames, apenas unas horas después de protagonizar un divertido diálogo sobre el cine de la India con el actor Ayushman Kurrana. Hande Ersel se luce junto a Hakan Savansi en la cena del FICCI Frames. Para la ocasión, Hande Ersel lució perfecta al lado de Hakan Savansi con un look monocromático en color beige claro. La actriz se ha dejado ver reluciente, ceñida en un vestido asimétrico en la parte superior, dejando libre uno de sus hombros y unos distinguidos guantes a tono. Este outfit generó algunas críticas hacia la modelo debido a las imposiciones de vestimenta que les son impuestas a las ciudadanas del país anfitrión. Gracias.